Cada día me levanto con el mismo sentido Y volveré a empezar aquel nuevo camino Niña la libertad y sin mirar atrás sueño contigo Y vuelvo a verte a la luz del día Sueño con esas cosas que me llevan a ti Y me dejan sentir en tu caricia Y me dejan vivir, sueño contigo Ay, por Dios María, no juegues más conmigo Que la vida me entrega los sueños que he tenido Y ay, por Dios María, no juegues más conmigo Que la vida me entrega los sueños que he tenido A veces la vida te deja soñar Sin ningún destino, sin ningún camino Por eso hay que luchar y llegar hasta el final Cuántas veces me pregunto lo mismo Sueño con esas cosas que me llevan a ti Y me dejan sentir en tu caricia Y me dejan vivir, sueño contigo Y hay, por Dios María, no juegues más conmigo Que la vida me entrega los sueños que he tenido Y hay, por Dios María, no juegues más conmigo Que la vida me entrega los sueños que he tenido Y hay, por Dios María, no juegues más conmigo Oye, que la vida me entrega los sueños que he tenido Y hay, por Dios María, no juegues más conmigo María, tú me vas a matar, corazón mío Y hay, por Dios María, no juegues más conmigo Que la vida me entrega los sueños que he tenido Y hay, por Dios María, no juegues más conmigo Que la vida me entrega los sueños que he tenido Que la vida me entrega los sueños que he tenido